Bien, entonces, miren, sobre de la última ontología o alguna de las últimas que hayamos trabajado. Voy a abrirla nada más, una de las que ya tenemos, como esta de restaurante, ¿ok? La del restaurante. Vean en esta parte del lado derecho que yo tengo las métricas de la ontología, vienen los axiomas, los axiomas de clase, pues está súper ligerita, ¿no? Esta ontología está súper chiquita. Aquí es donde viene todo lo que se está utilizando para esta ontología hasta ahora, ¿ok? Bien, me voy a ir para acá a lo que son, pues esta ontología que está en OWL y que yo la guardé específicamente como un OWL XML. Bien, lo que voy a hacer es que la voy a abrir directamente en un blog de notas, ¿ok? ¿Para qué? Pues para ver exactamente cómo está la sintaxis. Esta, recuerden, yo la puse en OWL XML. Esta es la sintaxis y, déjenme ver cómo la hago aquí para que se vea más grande. Ahí está. Vean, este OWL XML, ¿ok? Esta fue la sintaxis que yo definí cuando hicimos esta ontología. Y vean cómo comienza con una etiqueta de que este es un documento XML, ¿ok? Nuevamente estamos hablando de un documento en XML. Luego viene este espacio de nombres que ven aquí, el namespace, XML namespace. Hagan de cuenta que fuera como una tipo variable, vamos a decir, que aparece a lo largo del documento y gracias a ese, estos espacios de nombre, yo puedo usar los espacios, los nombres o las etiquetas de manera más fácil. Vean, en esta parte tenemos el RDF. RDF es el espacio de nombres que hace referencia a la definición de RDF. Vean dónde está la definición de RDF? Es de la W3C. Es este consorcio de la web que tiene esta especificación de RDF y esto es lo que valida todo lo que esté siendo usado en RDF, ¿sí? Este de XML. ¿Dónde está la definición de XML? Pues aquí, nuevamente en la W3C está la definición de XML. El XSD, que es el esquema a partir de cuál definimos este tipo de datos, ¿sí? En XSD, aquí está la referencia de lo que es el espacio de nombres de estas definiciones y RDF esquema. Vean, entonces está RDF y RDF esquema, XML y XML esquema, ¿ok? Estos están ya incluidos en este lenguaje. ¿Qué otras cosas son importantes aquí? Por ejemplo, la IRI. Ya habíamos visto que las IRI son muy relevantes. ¿Por qué? Porque es el identificador de recurso internacional de la ontología. Siempre me va a sugerir esta IRI en Protege que empiece con esto, ¿no? Semantiweb.org. Pero además me agrega, pues, algo que tiene que ver con mi usuario en la máquina, o sea, qué usuario soy yo. Y alguna ruta, ¿no? Que yo tengo. El año, y aquí esto fue lo que yo cambié. Yo le puse restaurante. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos esta ontología, yo le modifiqué a este identificador. Entonces, a partir de esta ontología IRI se hacen todas las demás, todos los demás elementos, ¿no? Todas las demás partes. Y vean, también está el manejo de los prefijos. Vamos a trabajar nosotros con prefijos mucho, porque es importante, este, para hacer consultas en una ontología. Y vean, ya las declaraciones, ¿cómo se arman? Una declaración, en este caso es una clase que tiene la IRI. De esta clase es gatito catador. ¿Qué significa esta IRI? Significa que es esto que está aquí, toda esta definición de ontología IRI, hasta restaurante gatito catador. Entonces, este es único, ¿ok? Cocinero, toda la IRI, gatito cocinero. Toda la IRI, gatito comensal, ¿sí? Esta es la forma como aparece en el, pues en el, pues en el XML, ¿no? Que estamos usando. Vean, object properties es la IRI más esto. Esta otra, la IRI más contiene. Y luego, pues vienen otras definiciones más abajo, como los individuos. Recuerden, está la ensalada, la tortilla, ¿no? Esta, por ejemplo, que nosotros hicimos un axioma de cierre, si se acuerdan, estas son clases equivalentes. Tengo que esta clase persona es la unión de cocinero y comensal, ¿sí? Esta es una definición de clase equivalente. Esta sintaxis es O-W-L-X-M-L. Aquí, subclase de catador es una subclase de comensal. Cocinero es una subclase de persona. De esta forma es como se estructura el O-W-L-X-M-L, ¿sí? Y esta, sí, bueno, pues eternamente hasta donde llega, ¿no? Y eso que tenemos una ontología chiquita, ¿ok? Bien. Vean, vamos a hacer aquí un pequeño experimento. Voy a tomar esta pobre ontología del restaurante y ahora le voy a decir que me la guarde como y voy a cambiarle la sintaxis. Ahora la voy a poner en RDF-X-M-L. Vean. Y le voy a poner otro nombre. A este le voy a poner restaurante en RDF, tal cual, ¿sí? Ya. Ahí quedó mi restaurante en RDF. La voy a abrir. Aquí aparece esta. Vean que cambia, ¿eh? Cambia el tamaño de la ontología. Es la misma, pero ahora está en RDF-X-M-L. También la voy a abrir para que la veamos. ¿Cómo? ¿Qué variantes tiene? ¿Qué cosas son distintas? Este sigue siendo un documento de XML, ¿ok? Esta parte no cambia. Es un documento en XML. Pero en la parte principal de una ontología, vean, aquí tenemos esto que dice que esta es una ontología y en esta otra me dice que este es un documento en RDF. ¿Ven? O sea, aquí ya hubo ciertos cambios. Todo lo que son los prefijos. Vean, este lo que es RDF-X-M-L, X-S-S-D, RDF-S. Esos son iguales, ¿ok? Pero aquí aparece un XML base. Que este XML base es lo que sería la IRI, ¿no? Lo que nosotros vemos como IRI. En la otra ontología, aquí es el XML base, ¿sí? Por eso les digo que son diferentes formas de consultar. Entonces, todo depende cómo estamos bajando nuestras ontologías. Y vean, aquí aparece en esto primero la sección de las Object Properties. Y aquí están las Object Properties, cocina. Vean, esto es... Todo esto es la Object Properties, cocina. Todo esto es... Ah, y aquí está que esta Object Properties tiene un inverso, que es preparada por. Por ejemplo, preparada por, tiene como dominio cocinero y como rango comida. ¿Ven? Entonces, estas son las definiciones cuando se hacen en RDF. Aquí hay una Object Properties. ¿Cuál es? Es la de contiene. El dominio de contiene es comida. El rango es comida, ¿sí? La comida contiene es comida. Especialista en, ¿no? Aquí tenemos esta Object Properties especialista en, que es una Sub Properties de cocina, que tiene como dominio repostero y como rango postre. Entonces, esto es en un formato distinto. Vean cómo se separan las definiciones, las declaraciones. Aquí están Object Properties, clases. Después vendrán los individuos o instancias para este, esta misma ontología. ¿Ven? Eh... Para representarla en RDF hay como que más, eh... Bueno, o sea, hay como más texto, ¿no? Aquí no hay este reemplazo de espacios de nombres como lo vemos en OWL. Ahora, vamos a ver esta misma ontología en otra sintaxis. Vean, la voy a guardar en la de Manchester. Esta es una sintaxis muy interesante y le voy a cambiar de nombre. Ahora sí, aquí, pues se va a ver este pérdida de información. Déjenme la cambio a... Primero a la otra sintaxis y después ya nos vamos a esta, ¿ok? En la que me interesa es la de Turkle. Turkle... Parece tortuga. Pues más o menos es eso, ¿no? Pero... Restaurante... Restaurante... Turkle. ¿Ok? Después van a ver para qué sirve. Ah, y todas tienen la extensión OWL, ¿eh? Todas, todas, todas. O sea, la sintaxis es una, pero la extensión siempre es OWL. La abrimos y vean esta sintaxis. Es, este, pues una cosa bonita, ¿no? Esta sintaxis, aunque no lo crean, está hecha para que ustedes puedan hacer consultas usando SPARQL. No es lo mismo hacer consultas en SPARQL viendo una ontología en OWL, porque ustedes se van a perder. Es decir, no sé cómo consultar, quién sabe qué. Mientras que Turkle es como basado en tripletas. Vean, aquí tienen, está esto del concepto, ¿no? Aquí tenemos nuevamente las object properties. Vamos a ver, cocina, ¿sí? Esta cocina, cocina, imagínense que es el sujeto. RDF type, la relación, y luego OWL object property es el sujeto. Esta es una tripleta. nuevamente cocina, es el sujeto, el crack, sujeto, predicado y objeto. Esto es el predicado y este es el objeto. Este es el sujeto, el predicado y el objeto. Esta sintaxis está hecha para tripletas. Para que ustedes aprendan a consultar o que se les facilite cómo van a consultar una ontología. que está en esta estructura de RDF, pues la pueden convertir a Turkle y con eso van a saber hacer muy bien sus consultas. Ya veremos nosotros eso para que vean que no, no es este, bueno, ya viendo la sintaxis ya no es tan difícil. ¿Ok? Este es el, la sintaxis Turkle. Y ahora sí la voy a cambiar a la Manchester, al fin que tenemos la original, es lo bueno. porque en la Manchester, pues se va, ahora sí vamos a perder, ¿no? Manchester es un tipo de sintaxis. Si ustedes hagan documentos, para que documenten su ontología. Van a ver que está más fácil de leer, pero es como un documento, ¿no? Voy a poner restaurante en Manchester. Yo siempre les aconsejo que cuando vayan a hacer estos cambiecitos, pues mantengan la original bien aparte para que, pues esto, esta va a perder expresividad completamente. Pero, pues hay, después recuperan la original, ¿no? Y vamos a ver esta de Manchester, esta sintaxis, como esta, ¿sí? Y esta es una sintaxis que tiene como propósito, pues que a ustedes se les haga más fácil explicar, entender, muchas cosas, ¿no? De la ontología. Vean, aquí, por ejemplo, tienen, pues esta propiedad, ¿no? Esta, Object Property. Esta es una Object Property, ¿cuál? Cocina, ¿no? Cuyo dominio es cocinero y cuyo rango es comida. Aquí hay un pequeño detalle de esto, déjenme la cierro tantito. Ahorita voy a volverla a abrir, la original, porque voy a hacer algo que no hemos hecho hasta ahora, que es el manejo de los prefijos, porque, pues, me están saliendo aquí unas ontologías con unos, este, letreros gigantones que a mí no me, no me interesan. Entonces, voy a abrir esta del restaurante, voy a cerrar esta del Manchester, la borro incluso. Y ahorita la volvemos a ver, a ver si cambia, ¿ok? Vean, una ontología, esta restaurante que tenemos aquí, yo le puedo definir los prefijos. Aquí Protege tiene una herramienta que permite manejar los prefijos, vean, en ontology, prefiges, ¿sí? Todos estos son como estos namespace que les he estado comentando, que existen, porque están incluidos en este lenguaje, ¿no? Este es OWL. Bueno, para que nosotros generemos un prefijo, vean, para restaurante, una de dos, yo lo puedo hacer aquí directamente, en este espacio vacío, o puedo hacer uso de la herramienta de un, de agregar o generar mapeos de prefijos utilizando las iris o las uris, ¿no? Aquí le llaman las iris. Entonces, ¿qué ontología es la que no tiene un prefijo? Pues restaurante, ¿sí? Restaurante, si se fijan, aquí está, no sé si alcanzan a ver, pero aquí está toda la iris de esta ontología y no tiene un prefijo, ¿ok? Entonces, pues yo se lo voy a generar, a mí me interesa que tenga, le pongo aquí en generar prefijos y al aceptar, pues ya aparece este restaurante gatito, es el prefijo, ¿no? De esta ontología. La otra, vean, esta la puedo quitar, la otra es que yo lo ponga aquí, tal cual, le agregue el prefijo restaurante, o el prefijo que yo quiera, no necesariamente tiene que decir restaurante, ¿ok? Pero esta es la forma como nosotros manejamos los prefijos. La idea es de que cuando yo hago esto, pues en lugar de que me aparezca toda la iris, pues yo esté manejando solamente restaurante, ¿no? Pues voy a volverla a guardar en la anotación de Manchester, a ver si ya me queda como yo quisiera. Aquí está, a ver si es que sí. Y esta le vamos a poner restaurante Manchester. Entonces, ya que la guardé, ahora sí la voy a abrir, la que está en la anotación Manchester, en abrir con, y, no, pues no, no quiso, sigue igual. Ahí está. Bueno, esta es la ontología, restaurante, aquí tiene una object property que es cocina, cuyo dominio es cocinero, el rango es comida, ¿sí? El inverso de este es preparada por. Esta otra object property contiene, tiene dominio comida, rango comida. Y así sucesivamente están todas las definiciones que, en esta anotación, pues están hechas para que puedan explicar, ¿no? La clase catador es subclase de comensal, ¿ven? La clase cocinero es subclase de persona, también de las restricciones, recuerden que hay unas restricciones, de persona ahí cocina alguna comida, ¿no? Está disjunto con comensal, y la clase comensal es subclase de persona, de persona y no de cocinero, disjunto con cocinero, etc. Entonces, esta es una anotación que está hecha para que la lean o para que ustedes hagan una documentación. Vean como aquí ya viene esto como hechos, esta parte ya no es como el concepto tradicional que nosotros vemos en OWL, aquí ya estamos diciendo que hay hechos que se están acertando dentro de la ontología. Individuos, la ensalada, que es de tipo comida y de primer plato. Un individuo, la tortilla, que es de tipo comida. Y como hecho, está establecido que la comida, que la comida, no, la tortilla contiene el huevo, ¿no? Entonces, esta es la anotación Manchester, ¿ok? Bien, todas estas son distintas notaciones que nos convienen, ¿no? Voy a salir, voy a volver a abrir para sacar la funcional, por último, para ver cómo queda la funcional. Pero son sintaxis, es decir, que ustedes pueden buscar ontologías, descargar ontologías, pero pudiera ser, ¿verdad?, que su ontología esté en alguna sintaxis que, pues, necesitan entender, ¿no? La necesitan manejar bien. Entonces, aquí, déjenme ver nada más, pues no, no tengo la de, pues tengo esta, pero esta no. Voy a guardarla en la anotación funcional, OWL Funcional Syntax, le voy a cambiar aquí, restaurante funcional, y la abrimos, ¿no? Nuevamente, nuevamente para ver, pues, qué diferencias tiene esta anotación con las que hemos estado bien. Y bueno, aquí está su anotación funcional. Como ven, esta anotación sí está para trabajar como se trabaja, no sé si recuerdan que les comenté de LISP o de C-LISP, ¿no? Que tenemos esta anotación que dice declaración clase catador. Esta es una declaración de una clase cocinero. Vamos a ver la declaración de una Object Property, por ejemplo, cocina, ¿sí? La declaración de una Object Property contiene. Vamos a ver qué más maneja para, en la Funcional, para la Object Property cocina. Y aquí tenemos Object Property, nada más es cocina y cocina. A Inverse Object Property de cocina es preparada por. El Object Property Domain de cocina es cocinero. Bueno, estas sintaxis estarían geniales si estuvieran las LISP más chiquitas, ¿verdad? Porque eso seguro que sí, nada más hay que ver cómo hacemos que esto esté más chiquito. Pero esta es una forma, una manera de, en una anotación formal de una ontología que ustedes también pueden usar para documentar sus ontologías, ¿ok? Entonces, todas estas son opciones que existen, ¿ok? Bien, vamos a ver estos portales de ontologías, porque ahora sí les voy a dejar una tarea. Ya hemos estado prometiendo muchas tareas y no se las he dejado. Les voy a dejar una tarea, pero antes de dejar la tarea vamos a ver estos sitios que son, pues, buscadores, ¿no? Entonces voy a poner este Control y clic aquí. Primero nos vamos a meter a este Google, aquí en el Chrome. Vean, este es un buscador, ¿no? No es el más nuevo, la verdad es que este está viejón. Y la mayoría de las veces que yo he buscado alguna cosa aquí, pues, está medio lento, ¿no? Pero imagínense que yo quiero buscar una ontología que tenga que ver con el tiempo. Time, una ontología del tiempo, que yo quisiera una ontología del tiempo, ¿no? Entonces aquí la busco. Ahí le damos una hora para que conteste. Mientras vamos a ver la que sigue. Esta es otra, otro buscador. También lo vamos a abrir aquí mismo. De KMI, que es un instituto, ¿no? De búsqueda, perdón, de investigación. Y aquí también, pues, nosotros necesitamos ver cómo encontrar ontologías, cómo buscar ontologías que nos interesen, ¿no? Aquí hay entre publicaciones, proyectos, seminarios, etcétera. Entonces, aquí el tema es dónde buscamos las ontologías. Ellos ofrecen un buscador, pero hay que ver exactamente cuáles ontologías nosotros podemos usar que son de este laboratorio o de este grupo de investigación. El otro, el esquema Pedia, vamos a verlo. Este tiene muchas ontologías, muchas, 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 en RDF, ¿ok? Vean, aquí hay ontologías ya de que las recientes, que las que fueron actualizadas, etcétera. Por ejemplo, esta ontología para la innovación, vamos a ver esta ontología de innovación. Vean, aquí está, pues, la información de esta ontología, algunas etiquetas, los datos en que están. Vean, aquí dice RDF, XML, JSON, que es otro formato también, y Turpin. ¿En qué la quieren? Pues, en lo que quieran, ¿no? Vamos a ver si podemos bajar una ontología y verla, ¿no? Ver esta ontología. Esta, si se fijan, aquí dice Alibaba Object RDF. Estoy bajándome un archivo en RDF. Lo voy a abrir en una carpeta. La copio. Me la llevo a su carpetita de su curso. Aquí la voy a pegar, ¿ok? Ahí está. Alibaba Object RDF. Y vamos a ver si se puede abrir y qué es lo que tiene. Entonces, aquí desde el Protege, que maneja todas estas sintaxis, ustedes deberían de poder abrir, ¿verdad? Cualquier tipo de ontología. Aquí le voy a decir que sí. Y voy a buscar esta Alibaba Object RDF. A ver si me la puede abrir. Y miren, sí, de inmediato. Aquí están todos los prefijos de esta ontología. Aquí podemos ver todo lo que contiene desde un punto de vista de entidades. Pues, eso contiene Alibaba Object. Y yo creo que no va a tener nada más que eso. Veamos aquí absolutamente nada. La mayoría de las que están en RDF van a tener solo clases. La mayoría. Vamos a buscar nosotras, ¿no? Tenemos también... A ver, perdón. Era... ¿A dónde las puse? Bueno, voy a agarrar la que sigue. Esta que a mí me gustó mucho. Control y click. A ver a dónde me la abre. A mí me gustó mucho este portal de ontologías que las consideran... Estas son RDF, todas estas. Las consideran bases de datos, de hecho, ¿no? Aquí están todos los datasets. Y claro, el único detalle es que todos estos datasets están hechos en... Pues, son para biología, medicina. Entonces, lo que sea que ustedes se bajen aquí, pues, obviamente, va a costar un poquito de trabajo entenderle, ¿no? Vamos a ver la otra, que es la de bioportal. Esta la conocen muy bien, Ceci. Y en esta de bioportal, sí vamos a bajar alguna. Aquí sí ya hemos tenido la suerte de bajar un montón de ontología. Aquí está, ¿no? Aquí ustedes pueden buscar cualquier ontología que quieran o un tema. O algún tipo de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está muy de moda, voy a poner esta del COVID. COVID como clase. A ver qué ontologías tienen algo sobre el COVID. A ver si existen ontologías que tienen algo en el COVID. Miren, aquí está. Ontología y ontologías. Pues, no sé. Agarramos una, ¿no? La que sea. Y cualquiera de estas ontologías, también la puedo bajar, ¿no? Aquí en el summary de cada ontología, vean, nuevamente, tienen la sintaxis OWL. CSV también están ya proporcionando otro tipo de formatos para las ontologías. Y RDF XML, la voy a bajar esta. Cuando ustedes bajan una de estas, igual, que como es en el caso anterior, pues es un archivo, lo pueden bajar y copiar. Y luego van a ver, pues, como la... Sin confirmar. Dice que aún está bajándolo. Ahí está. No sé por qué se llama OWL API, porque nosotros vamos a usar una OWL API, pero esta no es. Y la voy a pegar aquí, ¿no? Ahí está. Bueno, pues, la voy a tratar de abrir. A ver, es que ese XRDF está muy curioso. Open en esta. Y esta que se llama... A ver. ¿Qué dice? Ahí está. Wow. Bueno, pues, aquí está esta ontología. Miren, vean todos los axiomas que tiene, declaraciones, clases, etc. O sea, tiene muchísimas cosas. En individuos, pues, yo creo que va a tener... A ver qué hay de individuos. Yo no creo que tenga. Vamos a ver. Pues esto. Tiene todas estas definiciones. Aquí. En fin. Todo esto es... Existen ontologías, existen vocabularios, existen muchísimos recursos en internet con los que ustedes pueden trabajar. ¿Ok? No todos están simples, no todos son sencillos para utilizar, para traerlos, ¿no? Para estarlos incorporando. La verdad, hay vocabularios muy útiles y hay otros vocabularios que son un poquito difíciles de entender, ¿no? Tendríamos que conocer un poquito más de los conceptos, ¿no? En general, ¿sí? En general, ustedes podrían usar cualquier buscador para buscar ontologías. Si, por ejemplo, les interesa una ontología, no sé, de los pájaros, pues, yo pondría así, Bird Ontology, ¿no? A ver qué existe, a ver si hay por ahí. No, no en todos los casos es una cuestión de bajarse un PDF. El PDF debe de referirse a un artículo, pero una ontología es un archivo en OWL, ¿ok? Entonces, si ustedes necesitan una ontología en particular, pues, tienen que buscar que esto sea un archivo en OWL, tal cual. Y no importa, porque la cuestión está en que, aunque estén OWL, puede estar en cualquier sintaxis, ¿ok? Hacer búsquedas no, pues, no es lo difícil. Lo difícil es comprender las ontologías. Como esta, la de Time, que les estaba diciendo, una de Time Ontology. Esta ya sé que sí existe, la ontología de Time. Esta es de la, o de la W3C, que es este consorcio que existe acerca de todo lo que son especificaciones y lenguajes para la web. Están en este sitio, que es el consorcio de la web. Y, claro, esta ontología, ellos la tienen, ellos la proporcionan. Es un estándar, ¿ok? Esta ontología. Y entre estas, pues, hay más, ¿no? Hay muchas más ontologías que la W3C considera como fundamentales para muchas cosas, ¿ok? Entonces, bueno, el día de hoy yo quería que viéramos esto, que es los tipos diferentes de sintaxis que hay para ontologías, para el manejo de, de, pues, si ustedes descargan una ontología, la puedan tratar de entender, de estudiar. Y, pues, les voy a mandar una tarea, ¿sí? Esta tarea, pues, va a ser que, por supuesto, se van a bajar ontologías y van a hacer una tabla comparativa de las ontologías. Y me van a decir en qué sintaxis está, etc. O sea, una serie de detalles que les voy a pedir, este, con respecto a los lenguajes y las sintaxis. Yo no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Y la duda que sí deberían de tener, ¿verdad? Es que, ¿cuándo vamos a hacer examen? Bueno, voy a detener esto. 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 Gracias.